festejamos muchísimo tío ahora mismo estaría adentro la cira nos está haciendo un daño asqueroso y quizá te merece la pena redistribuir un poco el posicionamiento no querer aprovechar tanto el jace no querer aprovechar tanto el sitio chicos bienvenidos a la retransmisión oficial en español del mundial de team fight tactics y no tenía muchas ganas la verdad porque llevamos hablando de esto con envidia de los franceses de las cosas que montaban y por fin hemos sido capaces de montar algo presencial pues eso y nada pues tenemos un mundial loco donde por desgracia no hay ningún español pero sí que hay tres de latinoamérica que vamos a seguir a muerte también daremos un pequeño apoyo a los franceses porque aunque no nos caen muy bien pues ya les hemos cogido cariño así que al final iguana yo creo que hay que un poquito aunque sea un poquito a ver sinceramente los franceses vienen potentes siempre los franceses siempre están potentes siempre son potentes en general y nos van a dar espectáculo está el lobby montado es cuestión de que los de riot lancen estamos todos los observers preparados para ver esta partida así que me gusta mucho el lobby que vamos a ver es un lobby golosona delisius mill kiki you need broxon eusolucas lo vi muy carismático no sé si estrella de tft por así decirlo de la historia así que se hace un top 1 en este lobby es la leyenda argentina ya o sea vaya pedazo de lobby tío vaya locura tío cuenta atrás cuenta atrás y todo esto es muy profesional ahora tendremos la pantalla de carga que eso vosotros no lo veréis pero eso quiere decir que en un minuto tenemos partida vacía así que en este minuto de snoody cuéntanos algo bueno simplemente quería remarcar el hecho de que cuando me enfrento a sergio pues en ladders eso es es una persona diferente a cuando me enfrento a él en torneo sergio en ladders toda la ficha del 1 y sergio en torneo cuando cualquier cosa en juego es total 2 pero natural a mí no sé que me lo dijo me dijeron que de hecho creo que me lo dijo box me dijo con dinero de por medio eres el eres otro jugador pues nada chicos tenemos ya partida primer carrusel todos listos en el lobby de kiki apoyando todos vamos todos con kiki yo creo aquí 100% así tiene un poco de suerte en el early quiero ver en el chat esas bengalas para kiki o esos emoticonos de apoyo no estáis suscritos a sergio lo cual es un error si no tenéis las bengalas no sé qué hacéis estáis tardando pinchamos aquí ya de primeras declaración de intenciones lo tienes tú el manejo del ratón si quieres el teclado sí buscamos aquí aquí lo tenemos la lágrima la lágrima no es de lo que más le gusta de él lo comentaba igual antes que buscaba estar de a dedo cinturón pero bueno pues en este caso bueno corazón de hielo en enea corazón de hielo eco es como pero que ha dicho perdón en enea eso que a valer bien pensaba que pensaba que hablamos de regiones de verdad pero como corazón de hielo eco es ultra core bueno pues vamos a ver vamos a ver a ver desde luego en este parche que es un parche donde las cosas tienen prioridad el corazón helado tiene muchísimo valor eso está claro podría ser es más seado incluso pero bueno vamos a ver qué salida tiene bueno los llores siempre apetece una parejita de popis tenemos ahí la ya suelta el zorral también es interesante tenemos blue estar de blue oh prismático coge la caja en la caja siempre en la caja siempre es la caja no me engañes en la 1-4 siempre es la caja además tú estás a favor sí yo lo leo contigo 100% somos team caja sí o yo también además podría otra caja dentro de la caja o sea entonces eso sería increíble eso sería ya la locura la caja podría ser cualquier cosa incluso otra caja espectacular me encanta que a pesar tío a pesar de que está clarísimo se espera tío están united es muy buen aumento de combate pero ya conforme avanza la partida claro sería un desperdicio las primeras rondas y perdería bastante potencial coge el tesoro darnos el placer de ver ahí esa economía fuertes quieres un top 1 en esa caja puede haber miss fortune gunplank y esto ah no como syndicate no 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 syndicate con blue claro tienes syndicate y va a forzar la ari ya o sea ya tiene un plan de partida súper cerrado lo que o sea seguramente se haya esperado tanto porque kiki en este en estos momentos se haya puesto a scoutear y haya dicho vale este va a esto este va a esto a ver si alguien más cogía esto no tal ari seguramente esté bastante está bastante libre vale tenemos jordles es bueno tenemos jordles tenemos el blue up se lo puede llevar ziggs de momento y oonar incluso oonar incluso efectivamente la salida es buena desde luego y aquí vender blitzcrank duele bastante me gusta eso me gusta pero tienes que hacerlo no quieres meter darius quieres meter darius quieres comprarse ziggs pero la mesa es bastante buena a ver esto me parece bastante respetable pero no era lo que quería ver a ver claro es que a mí lo que me pasa es en mi ignorancia el tesoro oculto lo que me parece es que es demasiado versátil y siempre es una salida demasiado poderosa no hoy eso es radiante y mercenarios y mercenarios también te digo que esa salida me parece un riesgo brutal en este parche una salida tan débil se va a comer muchísimo daño la de mercenario la de syndicate pues yo creo que ese tío va a quedar por encima de tú crees así de primera es que mercenarios si el que lo canjea lo gestiona bien esto tío pero o sea que iba a quedar segundo y el primero de buen rollo vale vale rompiendo una lanza por de kiki si que es verdad que muchas veces hemos dicho que en los lobbies de prismáticos lo mejor es el comité es una compo sigues sigues tu camino y al siguiente lobby es verdad que no quedan muchos lobbies queda uno más ya no si pero que ya te permite rolear tranquilamente el 6 si quieres por esa dache porque además no sólo puedes jugar y realmente después juego hay perros de ash claro y me parece que con el blue buff yo creo que ya vas buscando ese nivel 8 no y claro en torno a ari pero si te empiezan a ver a ver lo que le dan desde luego pero bueno vas a tener los cinco mafiosos muy temprano sabes que loco lo que le han hecho es aumento y se lo han convertido en un prismático después de cinco en el feo tío cierto cuidado el nark porque pega como el demonio me habla con blue es es una maravilla de campeón tío como tira las piedritas que pena no lo mató lo remata popi ok bueno así bonito que bien coordinado oye me gusta me gusta lo que estoy viendo como como están coordinando como les está dirigiendo kiki las tácticas argentinas tío vale que tenemos por aquí esa escena puede estar interesante no y yo creo que sí que es un diseño acorde al estilo de juego claro debería que incluso no hace el beito si yo le metí a la f ahí a muerte si compraba esa escena es que 10 vendiendo suein y ya la siguiente ronda sube si mete escena pero oye pudiendo hacer winstreet 3 metiendo persona en el lobby yo le daba la f que flipas te está esperando simplemente ya está vale metemos suein por encima de escena arcanis 2 tampoco está mal tampoco quiere decir o sea sean lo que te va a dar es regeneración de maná que ya con narno la necesitas tanto no y y bueno claro nada más y lo otro lo que te está haciendo es darte más más potencial ofensivo no así que quizás más inteligentes en todo caso ganar la ronda con cierta comodidad no contra el que tiene que colude en que es brutal en cadena de esa racha victoria para ir chile hacia el 8 es necesario porque te hace falta mucho oro en esta compo no ari 2 brown 2 con épicas caritas de verdad bueno aquí supongo que buscamos bueno tenemos un armor podemos terminar de cerrar bramble gárgola o ya podemos empezar a buscar ítems de ari que supongo que lo lo más óptimo sería un que te apetece aquí sergio aquí ellos yo yo cerraría bramble o bueno hay un nar con mr que no nos va a llegar que nos cogemos nada realmente capa de fuego no es mala vale tenemos tenemos bramble está bien nos gusta nos gusta bueno tenemos bramble no tenemos armor y es la meamos bramble fernetaglass que cuidado uff y una vex eh joder la vex te permite quitar a swine e incluso a poppy si quieres si no sé si te merece la pena pero puedes hacerlo incluso a nar si a nar no lo sé tío está haciendo su trabajo no si nada le está haciendo un buen trabajo eso es cierto claro porque aquí a quién le mete esos ítems nunca pierdes los ítems en un ziggs no no suele caerlo en un ziggs o van a acabar en ziggs no oye no me parece mal no me parece mal la verdad está bien pero sí que es verdad que renata la bramble aquí no la hace porque considera que no es tan prioritaria no sin críticos en el rival y el caso de lo que nos ha hecho así la he hecho al final madre mía como se nota la p de battle mage de las dos primeras filas que locura que barbaridad de ficha es bramble 5-0 bramble uno tío son bramble uno no sí y cago en la puta será vi por lo menos no quiero pensar pero quiero pensar bastante duro esto que nos quite la racha no parejito de lulus no ha gustado renata no nos ha caído muy bien y ahora que van a bramble no humillan con bramble estamos agarando está dudando eh está dudando yo no sé si me cargaba renata y hacía 20 eh a ver es que es duro mantenerla porque ni siquiera ha sido tan buena no claro a mí es que renata si no tiene morelo o no hago un blade es como que no tiene tanto daño la verdad ah era talon en vip dice por el chat no bramble pues me cachis me cachis muy molesto en el early los putos niños lloran macho a ver yo creo que mientras no falle muchas bombas pero has podido decir esa frase en serio mientras no falle muchas bombas oye casi 7.000 personas de verdad muchísimas gracias a todos por el apoyo al a la retransmisión la hemos hecho con mucho cariño entre toda la comunidad y estamos muy agradecidos eh verdad es una brutalidad muy bien vale que tenemos por aquí otros tics quieren salir los tics oye es tics 3 eh nunca lo es va a darse lo de comida tan quech quizás la típica cuando se puso de moda a ver realmente ha perdido racha y tiene pinta de que duele pero está chill tío si estamos bastante bien bien de eco buenos itens buenos campeones un ari tempranera nos estabilizaría bastante pues sería una maravilla eh un high relay de ari bueno 30 de eco bueno no rolea aquí intenta alargar lo máximo tiempo posible no claro al 7 buscas un ari claro al 7 intentas estabilizar una espada bueno un blade eh si te regalan la ari pues te vas a te puedes ir al 8 si estás estable hace menos falta de todas maneras no porque vas a tener 7 siempre 7 sindicates bueno casi siempre y eso es cierto vuelve nar nar vuelve porque dice oye no te olvides de mi he funcionado bien pero bueno ahora evidentemente no tiene cabida no os recuerdo que puede ser triple enigmático por el hecho de que el primero haya sido prismático a ver a mi me apetece ver un lobby triple prismático por el espectáculo porque la gente lo va a disfrutar mucho pero seguro que a Kiki no le hace tanta gracia eh sinceramente no mucho no me imagino hemos subido al 6 supongo para ahorrar un poquito de vida y para meter los 4 arcanólogos le pasamos los items a Brand que es bastante mejor pieza que Ziggs 2 la verdad curioso eh desgraciadamente es triste pero es así hostia y haces 30 de eco ¿no? yo creo que en general está muy bien jugada esta ronda puede mirar un segundo que es mutante de la mesa de broscon por favor si eh broxon 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 ah vale lo tengo aquí vamos a broxon vamos a mutantes nada ¿no? ejecutar ejecutar no nos gusta mucho joder para no la siria la fronjillo ¿por qué? a ver Kiki va muy débil dentro lo que cabe ¿no? sí una mesa muy flojita toda alguno y bueno ha podido ser una ari ese draven pero no es la épica que buscamos era Ziggs al 3 ha vuelto ha vuelto tío Ziggs al 3, 7 syndicate ¿te imaginas ganar el mundial así? uff no ¿no? un poco duro eh un poco complicado pero en esta compo eh ¿buscas jugar 7 syndicates? ¿o quieres jugar las piezas guapas de syndicates? que son morgana eh brown ari hay que meter galio o cosas así puedes meter puedes meter puedes meter galio puedes meter viego ¿no? viego no viego siempre le llamo viego siempre espectacular tío siempre le llamo viego bueno o sea si supongo que también es una buena opción es que no sé hasta que punto los 7 syndicates son buenos que por cierto el de mercenario sigue acumulando derrotas con ese giant slayer y ahora ni siquiera son tan malas derrotas ¿no? está empezando a matar fichas oh bueno te pasamos 4 que es pavile 38 de vida claro es lo que te he dicho en un lobby prismático empezar con una mesa tan tan flojita sabes que te van a castigar la hostia si 7 derrotas eh claro tienes que canjear temprano ya tienes que canjear oh es triple prisma es triple prisma uff pues a mi aquí por ejemplo level up yo creo que level up level up level up va a ser duro eh vas a empezar a jugar con poca vida eh y no sé si Kiki quiere eso tenemos 50 de oro pero no vamos mal de eco no ¿no? celestial no es ¿no? porque tiene 7 celestial no es porque vas a jugar muchos syndicates y la espada esa tiene que ser una gunblade entonces no te hace falta la sanación aquí sería o nuevo recluta o level up yo sincero yo creo que pillaría nuevo recluta está bien está bien sí hostia ahora miras que el de mercenario que se le ha tocado dos mercenarios extra el de mercenarios era mira este ah perdón pelo frondoso bueno vale está bien vamos a ver por ahí exiliados por aquí ojonudo billete dorado lo han subido 50% eso no es locura esa mierda que va a jugar este con billete dorado o simplemente subir al 8 y rolear quizás chogas 3 eh quién sabe puede ser puede ser por aquí tenemos corona de arcanólogo eh cuidado que decíamos que a lo mejor nadie jugaba a ari hostia 5 galantes este es iguana eh iguana literal y battle mage solo que no mundial este es loco eh y chatarreros con stand united brutal beneficio imprevisto en la fase 3 eh cuidado este para mí es el peor la peor combinación de prismáticos pero bueno aquí estamos viendo a Kike otra vez castigado evidentemente o sea aquí es que te ves obligado a estabilizar sí o sí hemos pillado level up sí sí con dos cojones con dos cojones con dos cojones tío ocho bueno cuidado tenemos 70 de vida fíjate que aquí Kike está como valorando los devoner pero no se ha dado cuenta que hay un tío que va full devoner o está a lo mejor denegando no lo sé quizás quiere el talon dos simplemente para hacer un poco el apaño puede ser talon dos mata muchas fichas aquí buscamos vara de AP como el comer supongo o bueno incluso arco para llegar en slayer pero nos levantan la vara de AP F que nos queda entonces no lágrima ya no queremos una vidita no de cuatro lo que te haga el apaño no y ya está sí había un cacix con puño eh que ha llegado muy lejos ha llegado tercera rotación pero es que lo que has dicho de los prismáticos que la gente no quiere épicas porque o la gran mayoría de épicas porque tú ya sabes que vas a hacer porque en tus momentos te dicen hace esto claro y vas por ahí y ya está mhm uff esa morganita esa morgana la necesitas tenemos morgana bien que barato le sale de ver y hemos subido una de más sí pica eh se le ha quedado clavado el teclado eh oye pero hacemos 40 igual no depende de lo de la derecha no sí duro duro la verdad eh a ver te aguantas hasta grips subes a nivel 8 controleas la pasta que te queda aquí tienes que aguantar dos rondas además no tiene tan mala vida está bastante bien con 70 de vida veis una locura yo sí yo quizá al 9 sí al 9 yo no me iría pero al 8 y tienes un montón de oro yo lo veo un poco locura la verdad con brand uno lo veo bastante locura sobre todo porque con con brand uno sobre todo porque tus aumentos prismáticos no son no te dan nada realmente no entonces cuidado de mercenarios eh que ha hiteado renata glascaldos eh y podría canjear ah sí antes de canjear ha hiteado ¿cómo? pues lo ha dicho el chat yo es que me fío del chat pues ponle un segundo a ver si canjea oye el es real eh que asco de ficha en este parche tío ¿ha canjeado? ah no pero ha perdido por poco uff va a canjear ahora creo eh pero que tiene renata dos al 7 a ver que mesa tiene renata dos morelos eso es una fong eh creo tiene jinx al 7 hostia hostia guau este tío si canjea es top 1 árbitro ahí está mort eh vale está mort diciendo cositas eh la oriana no la quiere pero no le ponéis la hoja de mf eh si no tienes una mf ahí en el banco claro claro supongo que está buscando o sea quitarle los ítems smf y inmediatamente si si pero bueno hostia bueno 3 chemtech vale a ver si tiene que canjear si no canjea esta ronda se complica eh contra delicious milk yo creo que aquí canjea tiene todo al 1 menos la innovación que igualmente tarda poco en morirse porque pues eso no le aportan mucha vida a los innovators y bueno renata aquí con el castellito uuuh cuidado eh lo que pegó la misfortune eh cuidado eh se canjea se canjea vale 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 hemos visto antes canjeando mercenarios que lo pilló un poquito mal lo pilló todo de golpe muy ansioso ah si 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 bueno pero no puede hacer esas cosas en el mundial tío dale manu ha hecho las 9 derrotas perfectas literalmente ahora empiezas a jugar con una mierda de vida pero eres jesucristo no si vamos a ver tiene que haber fonds si si mínimo y uno fonds vale este lo está haciendo clean de momento vendemos misfortunes primero libera banquillo unidades que no quiere vendemos todas las misfortunes esa pasta eh mira toda esa pasta eh oh bueno no está mal eh doble guante fonds ahora tiene que hacer una mesa muy fuerte ya no puede perder más vida pero vamos yo creo que es un buen canjeo en general eh a ver siempre parece menos espectacular de lo que es sí pero luego te hace ganar la partida igual cuidado ojo doble fonds otra oye espátula que entre que la quiere eh y en la gun blaze para renata oye oye esto a kiki no le pasa eh jajaja porque no juega mercenario tío vamos a ver como estabiliza y ya nos quedamos otra vez con kiki pero quiero ver yo lo como juega eh ahora metemos jinx tenemos gins o jinx si queremos jugar jinx también apetece si gins o yan slayer quizás uff que locura jinx eh esa jinx va y yo pondría el doble guante en zack y la hace chemtech también ya que está o te espera hostia esa es buena eh esa es buena porque te puede agridar una fonds muy rica eh también ahí está la fond ah claro haces ni la hoy se va por la duele fond el cabrón tío se va por la duele fond el jugón tío y este va a jugar va a jugar mutantes no parece oye esa renata tío esa renata no existe hostia se han nutrido si vosotros tenéis hambre no tanto como chogaz aparentemente ese chogaz si lo tiene eh joder problemas ojo problemas pero hostia perder aquí es durísimo eh es que se nos han comido a rematar un poco Kiki si tiene problemas eh Kiki hostia vale si por lo rápido Kiki no me jodas eh Kiki al nivel 8 buscando las cositas hoy hemos subido al 8 y tenemos verano claro es que no le ha salido a Ari ha subido al 8 ha roleado todo y no le ha salido a Ari tío pero estamos muertos no o que eh está muy jodida esta partida le ha salido tiene una serie en el banquillo eh cuidado uff hostia eso yo lo jugaría eh me cae bien yo también oye que tensión tío parejo de Brahms ahhh a ver si que también tiene el circo y tal porque te falta el carry ¿no? sí que duro que pena ítems 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 ya han puesto nada se le pone el Darius en spot Draught ¿no? se lo dio en Matagiante de hecho hace el Matagiante también ¿no? ya está sí yo lo haría en plan ya en Slayer también o sea lo que no puedes hacer aquí es un top 8 puedes hacerte un top 5 y te la juegas a la última pero en la situación que tiene lo que no puedes hacer es hacerte un top 8 madre mía un top 8 estás bastante fuera el día 2 eh pero estos mutantes que son ejecutar tío joder si ejecutan eh madre mía vamos Kiki no es que ha vuelto a lo rolear eh era solo una ari tío sí y nuevamente el level up engañándote eh es que eso engaña tío el aumento del level up te engaña tío te hace pensar que eres Jesucristo y luego no hiteas y eres una mierda con mucho nivel pero sin campeones en mesa eres una mierda con mucho nivel me ha gustado la descripción tío literalmente es así como te deciría a ti mismo en TFT una mierda con mucho nivel tío jajajaja bueno, asoma una Zirca por ahí tienes hay que valorarla y seguir roleando por esa ari ha salido 47 Ceri qué mala suerte sexto mafioso yo le daría la D con un poco más Víctor también te puede dar la paña mientras tanto te va a dar laKapza pero vamos es una decisión muy complicada fíjate aquí se enfrenta a un Brawlh mal dos que además está perfectamente posicionado Sí que es verdad que se come el Shroud Pero ese Zephyr en Vex es quizás demasiado, ¿no? Buen trabajo de Zyra Qué buena ficha es Zyra, ¿eh? Al uno, tío, o sea, sin más Es una locura Ah, pero es que nadie hace daño El problema de aquí es que ese Malza es su carry principal Y míralo sufriendo, o sea, la Vex es inmortal Pero no No fluye la magia Hay que matar fichas Bastante hostia, ¿eh? Bastante hostia Ari con AP Era un 2 ahí, ¿eh? Con Armor, pero... Supongo que sí, necesitas upgrades Va por la AP y a jugársela a la D, tío Que le den, por favor Que le den una Ari, tío Que pueda seguir jugando esta partida Qué duro este momento, ¿eh? 7300 personas apoyando a Kiki Aquí en el chat Pero no consigue hitear Qué mal rolldown, no lo hemos visto Pero vamos, ha tenido que ser terrible, ¿eh? A ver, si es que hace un momento estaba a 70 de vida A punto de subir al 8 con muchísima pasta Y de repente se ha quedado en esta situación Es lo que tienen los lobbies prismáticos Que... ¡Oh, ahí está! Vale, 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 vale Ha llegado tiempo Se puede llegar a soñar, ¿eh? Se puede llegar a soñar ¡Ay, qué pena! ¿Qué pasa? Que no nos vale ni una Ah, vale Ni una épica que ha salido Vale, bueno, eso no está tan mal, ¿eh? Vamos a ver los últimos roleos Supongo que seguirá Eh... No se puede poner Ari en spot Tira y Morgana Has de coger las dos Vale, Morgana 2 es muy buena noticia Y Ari a la Gunblade, supongo No sé por qué Gunblade ¿Por qué no gusta el Batagiganto? Si ya tiene infinita sanación con Maciosos, ¿no? Es verdad Quizá aquí tienes razones, ¿no? Sí, o sea, yo hubiese hecho ya en Slayer en la 4-1 Oye, tampoco está mal esa victoria, por supuesto, en Ari, ¿eh? Ningún problema, pero... A mí me parece un ítem muy core, eso sí que es verdad Pero sí que es verdad que con 7 mafiosos ya tienes suficiente curación, ¿no? Exacto Como para poder prescindir de la Gunblade No debería perder más rondas, ¿eh? Sinceramente Y fíjate, ¿eh? ¡Ay! ¡Vamos! ¡Joder! Esa es su última vida ya O sea, 4 nos pegan y nos morimos Vale, a ver, ¿qué tenemos aquí? Reliquia, ¿no? ¿Reliquia? ¿Cómo? Por un atarcanólogo Vale, no está mal, no está mal Si lo piensas, no está tan mal Bueno, sí, sí Es daño extra, o sea, que no hay problema Y para todo el equipo, además O sea, quiero decir... Bueno, para todos los arcanistas Para todos los arcanistas Tira 2, ¿eh? No, tira 2 arcanist 4 Y Morgana ha puesto arcanist Nada, loco Loco A ver, necesita... Necesita... Oye, ¿has sacado a Vex? Y nuestro Vex ¿Por qué? ¿Va a hacer a Super Morgana o qué? ¡Ah! Falta una... ¡Dásela! ¡Mort, dásela! ¡No me jodas! A ver, no está tan mal No está tan mal Si le puedes poner los ítems a Braum Eso mola Eso mola bastante, la verdad ¿A Braum o a Morgana arcanist? Está bien, mola Está bien, Morgana Esa Morgana va a escocer, ¿eh? Está muy durita, ¿eh? Es que si sobrevive una ronda Se puede remontar 100%, tío Porque esa ronda te da el tiempo Para conseguir a Ari 2 Luego puedes subir a Niel 9 con el level up Lo tienes todo hecho, tío A ver, el Shroud Que lo cambia en el último momento Aquí contra el que está jugando Mercenarios Duro, ¿eh? Duro esto Buen Shroud Muy buen Shroud, ¿eh? Tiene Fon y nuevo recluta, ¿eh? Cuidado What the fuck Eso es un ejército, tío Sí Tiene muchas fichas Pero aquí está muy duro, ¿eh? Hay opciones Vamos, Ari Aguanta, Ari Cúrate un poquito Un poquito, Ari Una curación tímida No se ha curado absolutamente nada No se ha curado nada, tío Trindamere que le saltó al lado Vale, esas bolas son buenas Cuidado Una más Cuidado Otra ¡No! ¡Oh, qué pena! ¡Qué pena! ¡Ay, fan de Kiki! Ya estaba Aquí acaba el camino de Kiki en el Mundial Yo creo que ya Matemáticamente es imposible Que Kiki Puedes poner a otro Matemáticamente imposible Que Kiki Aunque haga un top 1 ahora Quedaría otra vez por debajo Del top 16 100% 100%, sí Ya no Lástima, lástima Quedan Altenaue Con opciones Y queda también ¿Cómo se llama? Megumin Queda con opciones Dos jugadores de Latam Es una lástima Porque quizá Kiki Es el que es más cercano a nosotros Porque hasta ha pasado más tiempo Con nosotros Con la comunidad española Pero bueno Así ha sido, ¿no? Ha sido una partida muy desafortunada El roll down a nivel 8 Y eso es súper unlucky Y ha perdido demasiada vida ahí En un lobby doble prismático ¿Qué está pasando aquí? Nos han dado un blue Tenemos 5 chatarreros Nos acaban de dar un blue natural Y nos han dado Tampkens Oye Cuidado, ¿eh? Y 83 de oro, ¿eh? Porque ese Tampkens puede ser una máquina de farmear ítems Yo creo que se lo está pensando ahora mismo Con 5 chatarreros, 76 de vida Planteable, ¿no? A ver, tienes 83 de oro Si no lo coges por lo menos para valorarlo Yo me enfado Yo no sé vosotros Yo me enfado Hemos metido lágrima en eco A ver, esto es muy estilo Milk Ella ha decidido que a lo mejor compo Y lo sabe Es la de Civil Strikers Crab Y la va a forzar todas las partidas Que es lo que está haciendo Y aquí lo tienes con Pues eso es la máxima prioridad Al igual que lo hizo con Kled en su día Por cierto, Sergio ¿Por qué no te has hecho caso, tío? Le había dicho que consigueses puntos, ¿no? ¿El qué? ¿El qué? Le había dicho que simplemente ganase más puntos, ¿no? No me ha hecho caso Mira que el profe ha dicho Es ganar puntos Y es jugar mercenarios Y no ha hecho ni una cosa ni otra Bastante duro eso, es verdad Así pues normal No ha cogido la caja En la caja siempre hay algún mercenario Ah, que le regalan Jinx Bueno Joder Nos sube al 9 ¡Guau! Y tira cositas Mete Jinx ¡Dios! Ahora Strikers 6 Crab A miel A miel no haber jugado aquí Un Tampkins con Blue Teniendo tantos chatarreros Porque ese Tampkins Te va a cagar muchos ítems Totalmente Y teniendo tantos chatarreros Cuanto más ítems tengas Más escudo Hoy me siento más cercano a ti Sergio Lardo ¿Por qué? Porque estaba precediendo mucho A mi amigo Kench Hoy la verdad que no sé Hay un cariño un poco más especial Mira este Ya tiene Malfa 3 Sin ni un ítem Yo creo que este empieza a caer aquí Y tiene 5 Kha'Zix Cuidado con Kha'Zix La amenaza Kha'Zix con ejecutar Además Con velocidad de ataque Es una locura Pero como explica Sivir No tiene sentido Un ítem Demasiado fuerte este parche Lo veíamos a final de parche Cuando todo el mundo La forzaba a muerte Para ganar LPs Y bueno Pues aquí estamos viendo Que da resultado El forzarla La verdad La CLC Porque ni siquiera Tiene front esta composa Hay un puto escala Abajo de mira de adelante Un eco con corazón helado Y ya está Y eso es tu tanqueo Eh ¿Tenemos pensado No hacer ningún ítem De los que tenemos? Eh Alguno habría que hacer, ¿no? Por la edad No sé Claro Algo, ¿no? Claro Para aprovechar el scrap O algo así Aunque sea Me parece bien Me parece correcto Bueno, pues estamos al 9 Con legendarias en el banquillo Nos da todo igual Setenta y pico de vida Oye Estas partidas A los de la TAP No se las han dado, ¿eh? De momento en el día de hoy, no Dios Se está jugando Twinshot Se ha quedado en un par de parches de atrás Se ha quedado en el parche a Cagondoriano Pensando que con un Luciano Estepo ya del 9 Y efectivamente no, amigo Se queda aquí Duro, ¿eh? Madre mía lo que le ha caído Nah, esta es la compo De este parche, sin duda Doctor, lo del de los mercenarios Sigue smurfeando, por lo cierto Ha canjeado Entonces no hay quien le pare Claro, tiene mercenarios Está Acawonder Que no sé qué nos está diciendo Gráfica de daño queremos Vale Acawonder quería ver El daño que ha hecho la compo de Twinshot Por si acaso Mil setecientos de daño Corki Oye Impresionante, ¿eh? Que joda Joder La ficha que puede sacar en la fase 1 Hemos pillado aquí Sojin, supongo que para Para Serafín, ¿no? Para Serafín, ¿no? Sí, sí, sí O para Echo O para Echo Echo la anterior ronda tenía Se ha sacado un blue Del scrap Ha instacasteado, sí Qué maravilla eso, tío Y es que esta compo de más No parece que necesite ningún tipo De ítem específico, tío O sea, tienes un Last Whisper en Sivir Tienes un corazón helado en Echo Pues los demás no tienen nada, tío Bueno, aumentos, por supuesto, sí Pero Joder Ah, mira, contra el señor cajado de mercenario Que ahora tiene Jade 2 también, ¿eh? Conce de final, igualmente Se lo clava, perfecto Oye, ¿la Sivir dónde ha ido? Ha andado muy para adelante, ¿eh? Tiene ganas de cardinar, ¿eh? Se ha quedado en medio Y se acaba muriendo Igualmente Serafín holdea ¿O no? Es que ese Jade se ha bajado Con ganas de reventar, ¿eh? Cuidado Se lo baja igual Pero, vaya, hostias Se está metiendo todas las rondas, ¿eh? Ah, vaya sobrada de partida Para Delicious Milk Se acaba de bajar el de mercenario Como quien no quiere la cosa Sí, sí, sí Claro, es que esta mesa O sea, claro Tienes un Warwick Tienes un Shinged Pero, cabrón O sea, renatado full items Jade 2 Canjeado de mercenario Toda la salsa, tío Y nosotros tenemos una Sivir Con un Last Whis, pero, ¿sabes? Sivir Ya Sivir, tío Vaya locura de compo Joder Fíjate que los delatan Decían, no, vamos a jugar creativos Vamos a buscar Prisera D Nada, tío El Delicious Milk Dice yo Fuerzo el meta A más no poder Todas las partidas Y alguna, pues, será top 1 Y me ayudará a estar Entre los Delicious primeros Pero, este tío es level 8 Este tío es level 8, sí Tiene Ari 2 Tiene Cer y 2 Este tío se come toda la mesa Creo, ¿eh? A ver Me encanta Porque da igual lo que haya enfrente ¿Sabes? Se va a acabar muriendo Sí, 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 o sea Milk se acaba de enfrentar A dos mesas Que podrían haber sido top 1 Perfectamente Sí Totalmente Y les ha pasado Media mesa A cada uno Se ha ganado su hueco En el top 0, tío Y encima es DNA O sea, no tiene sentido esto ¿Qué hace un tío DNA ganando? Este es el único que gane DNA Este es el único, ¿no? Este tiene permiso Yo creo que este viene a Europa a entrenar Con alguna smurf o algo Porque si no No tiene sentido que alguien DNA gane 50 de oro chilling, ¿sabes? Voy a slow rolearme una legendaria alta Literalmente va a slow rolear, ¿eh? No tiene ninguna prisa Es a Jinx que le dará, supongo, ¿no? En las Whisper ¿Quién se lo pone así, no? Sí, sí, sí Tiene que ser en Jinx Y aquí vemos como está guardando ya Blitzcrank, Browns, Jace Que cuando suban al 2 Tendrán su hueco en la compo 100% Tenemos un Ezreal, recordamos Y ahí tenemos Brown 2 A ver, quiero ver este cambio ¿Cómo priorizan? Hay mucho que cambiar, ¿no? Ezreal por Blitzcrank Claro, es que ese es el tema ¿Quieres meterlo? ¿Pero qué coño quitas? Jace por... Claro Yo creo que el cambio no es worth Hasta que no tengas Jace al 2 Claro, pero Jace por quién te entras No juegas el Brown Quizá quita dos craps Quita a Ezreal y a... Yo creo que es quitar dos strikers ¿Os parece una locura eso? También puede quitar... Hombre, es que... O sea, ¿de verdad quieres hacer cambios? Es la pregunta Claro, claro Quizá no, quizá no O sea, valorar las alternativas, ¿no? Por si te empiezan a ganar Cuidado con este, porque... No tenemos ya antes, Layer Vamos a ver lo que dura ese Chogaz, ¿eh? Tiene bastante hambre Buah Es inmortal ese Chogaz, tío What the fuck Tiene implantes cibernéticos No sé, no sé Empieza a bajar bastante rápido No, que asco da Sivir ¡Qué asco da Sivir! Va a ganar esta ronda sobrado también Era clon, ¿eh? Ah, vale, era clon Vale, vale, vale Me había asustado, ¿eh? Pero el real tampoco creo que se le aleje mucho ¿Es Z-Broson el de los mutantes? ¿Puedes mirarlo? Sí Ahora ya ha decidido bajar, ¿eh? Que tenía, tenía 5 Kha'Zix en la fase 5 y... ¿Qué ha pasado? Se los vendió ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Ah, nada, nada, perdón Me he liado, me he liado Vale Ahora tiene la opción de quitar algo Aquí, dos Strikers Yo me he bajado a dos Strikers, tío ¿Qué ha quitado? ¿Qué era? Xerafín Bueno ¿Y ahora qué? ¿Dónde van las cosas? Xerafín es real por Brown Me gusta Lo que sí que es verdad que el Shoyin Bueno, sí, puede estar bien Tiene tranquilamente un J2 en el banquillo Sí Es increíble esto 6 chatarreros, 6 Strikers, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Porque este ya no es el clon Pero da igual, ¿no? Sí, se lo baja igual Y Sivir es impresionante, tío O sea, Sivir, ¿cómo se está bajando las unidades esas? ¡Madre mía! ¡Qué paliza le ha pegado! Y bueno, se queda esto en un uno contra uno ahora mismo, ¿eh? Vale, Jinx al dos Por si te hace falta algo más de daño Ahí lo tienes Y ha decidido bajar a cuatro Strikers Lo que estábamos comentando Y meter unidades Joder Que le están regalando unas cosas ¿Quién podría meter hasta dos Jinx, eh? Mira, mira, mira Cómo te la quieren regalar Doble Jinx puede estar bien, ¿eh? Yo aquí vendería a los Strikers del banquillo Y buscaría esa doble Jinx al dos Yo soy Giro a cambiar Jinx al dos por Jinx al tres A mí eso me parece bastante interesante A ver si lo consigue, la verdad Pero igual ya ha roleo bastante Así que es bastante complicado Sí Bueno, pero hay mucho dinero en banquillo, ¿eh? Granara es bastante pasta Tiene las X para vender también Sí, las está denegando, ¿no? Por si tuviera este tío chance De buscarla al tres o algo así Qué guapa la mesa de Eusolucas, ¿eh? Sí Ha montado una híbrida entre Devoners y Syndicate Muy chula, tío Muy guapa Mira qué guapo Mira qué guapo cae también Sí que es verdad que no vemos la potencia total Porque falta Leona al tres Que es muy importante También... Espérate, ¿eh? Espérate, que me quiero callar la boca Cuidado, cuidadito, ¿eh? Con Ari Bueno, necesitamos Jinx 3 Cambiamos de plano ¿Te das cuenta? He hablado, tío De la maldición del caster Literal Hay una espátula striker, ¿eh? No Hay una maldita espátula ¿Te permite quitar Rexha y o...? Sí, sí, sí Es loco eso, ¿eh? Y claro, no se lo puedes denegar Porque necesitas tu propio objeto Claro Ah, no, te permite quitar, ¿no? Te permite meter, ¿no? Seis strikers te puede meter Otra vez, sí, sí, sí ¿Tienes el Nardos en el banquillo? Puedes quitar a Silco, si quieres Lo que no sé si quieres Quitar a Silco Claro Yo sí quitaba a Silco, ¿eh? Que flipas Y se strikeará el dos, tío Vaya locura de mesa lleva A Brown Hostia Hostia, no sé yo, ¿eh? No sé yo porque Vemos a Uso Lucas que Está piñado Está piñado totalmente Sí, sí Pero sí que es verdad que tiene Trap Cloud por todo lado Tiene un par de Trap Cloud, sí Sí que es verdad que a lo mejor Brown pierde un poquito de prioridad aquí Bueno, igual no lo vende Porque dice, bueno, me sobra el oro, tío Me sobra el oro Me sobra la vida No tengo ninguna prisa por tomar la decisión Por aquí un Brown en diagonal Te entraba bastante bien, ¿eh? Hay que reconocerlo Comentan por el chat que Altenaweb Mínimo top 2 O sea que eso le pone En una situación cojonuda Bien, bien, bien De hecho, a ver si ahora podemos verlo Vida Altenaweb Pero volviendo un poco a la teamfight Parece que es Ares Que no se puede bajar, tío Cuando empieza a escalar Me dicen que le desapareció un cifiro A Milken Irelia Cuando lo subió al 2 Eso pasa ¿En serio? Eso es un bug que hay que ¿Hay remake? Hay un bug Cuando juegas Irelia con Scraps A mí solo me ha pasado con Irelia Pero tú le tienes puesto un componente Bueno, pero creo que no ha pasado, la verdad Chicos No sé Yo es que yo hago caso al chat Yo tengo ese problema A mí me ha pasado un par de veces De que tú tienes un componente en Irelia Y se le queda toda la partida El último ítem que ha tenido en la anterior fight Hostia O sea, a lo mejor tienes una MR Y te tienes que comer toda la partida Un runan en Irelia Bueno, tampoco sirve mucho el campeón Así que no pasa nada Pero Efectivamente, todos los de Nahuel Así que, cojonudo Muy buena noticia Estejamos, eh Muchísimo, tío Ahora mismo estaría dentro La Zyra nos está haciendo un daño Es asqueroso Quizá te merece la pena redistribuir un poco El posquenamiento, ¿no? Sí, sí, sí No querer aprovechar tanto el Jace No querer aprovechar tanto el Sip ¡Dios! Jynx, tío La Jynx, que locura de ficha, tío Joder Lo tenemos por aquí Esto es Jynx al 3, eh ¿Lo presentís o no? Yo tengo la sensación de que va a ser Jynx al 3 Tiene 50 de oro y 5 Jynx Esto es Jynx al 3 Tenemos click rate para YouTube Y tienes dos vidas, eh Tienes dos vidas todavía Sí, sí, sí Yo me vendo mesa, de Manu O sea, ya en Mundial me da igual Yo vendo lo que haga falta, tío Vendo a mi madre por esa Jynx al 3 Imagina, si no pides remake Porque te ha desaparecido en Céfiro Y te lo dan Claro, claro Ya tienen la excusa, ¿sabes? Es decir Bueno, pues 60, 70 y pico de oro Para buscar esa Jynx al 3, eh Comienza la fiesta Está comprando las legendarias ¿Lo está buscando? ¡Vale! ¡Vamos! 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 Cuidado 45 de oro, 43 Buscando las legendarias Hay que quitar cualquiera del pool Ese Víctor No lo coge ya, eh Vale, vale, vale ¿Dónde están las Jynx? No hay más Jynx, tío ¡Oh, tío! No lo han quitado ¡Hostia! Mucha legendaria Pero porque hay Jynx, tío ¿Qué es esto? Nos han timado, tío Nos han timado ¡Uy! Vale, vale, vale Cuidado, cuidado Tenemos un brown que son 11 pavos, eh 11 pavos, tú para regalar 11 dinero No tiene prisa, eh Si es que no tiene prisa Es que puede que no sea la última ronda todavía ¿Vosotros tenéis prisa? Tranquilos No, no, yo no Tranquilos A ver, es la 7-1 Pero no le voy a meter 25, eh Jynx al 3 La verdad es que me apetece, tío Me apetece disfrutar De Jynx al 3 en un lobby prismático El otro no está denegando, también te digo, eh Uy, lo Joder ¿Vale? Vale, vale No le he hecho, no le he hecho Vale, vale, vale Ha vendido brown, eh Ha vendido Joder, esto ha soñado Lo quiere, lo quiere, lo quiere Hazlo, yo Leona 3 Por parte de Usulukas Hostia, pues ahora quizás te hace falta Silco 2, vale Silco 2 cuesta mucho dinero No me gusta esto, eh Yo, de hecho, lo vendía y metía ese que hay ahí No le sale, tío No le sale ¿Pero por qué está buscando así? Véndetela ya, tío Por el sueño, no me jodas Estamos tranquilos porque si ganamos Le echamos Y si perdemos No estamos muertos Claro Incluso puede durar hasta carrusel, tío Y puede ser que hubiese una Jynx en carrusel O sea, si tú pierdas dos veces Sí, pero no te meten No te meten 46 Si te ganan por un par de fichitas A ver, es muy soñador, ¿sabes? Es jugar un poquito a ser dios, ¿eh? Ese talón como pincha Lo de Zyra no tiene sentido O sea, Zyra ha pegado dos ultis Ah No Pero qué combo, qué combo, qué combo Qué combo más estable, tío Queríamos ver la magia Jynx al 3 No ha sido posible Pero igualmente buena partida Lo único malo de esta partida, evidentemente Que Kiki se ha ido a tomar por el culo Pero bueno Así es el PSC, ¿no?